Hechos violentos ponen en peligro la integridad física de los operadores de taxi del municipio de Otompeblanco, informó el secretario general del SUCHA, Julio César Castilla Zapata. Sin embargo, el sindicato ha exhortado a los operadores a acatar las medidas preventivas al momento de brindar un servicio fuera de la ciudad, como reportarse en la caseta de vigilancia, pero estos han hecho caso omiso. Esto ha generado otro robo con violencia, donde la unidad 757 fue robada y hasta el momento no ha sido recuperada. Pasar a reportarse es su propia seguridad. Tenemos desafortunadamente el caso de ayer, el económico 757 de este compañero. La abordan dos damas en la Plaza de las Américas, tenían ellas el cubrebocas, las suben y lo fletan para un servicio para el ingenio. Le comentan que lo están esperando dos de sus hermanos, lo están esperando en el poblado de Ucum. El compañero sale, presta el servicio, se pasa por alto la caseta y Ucum sube a estas dos personas. Un poco más adelante le sacan el arma, lo encintan de manos y pies, le tapan la hoja, los ojos, perdón, los ojos y la boca, lo acuestan en la parte de abajo del asiento de atrás donde van los pies, ahí lo acuestan al compañero, supuestamente lo meten a una terracería, lo amarran a un árbol, ahí lo dejan y se llevan la unidad. Vuelvo y le repito a los compañeros, el pasar a reportarse es su seguridad. Esto es una experiencia y que quede claro para todos los compañeros y les repito el llamado. La caseta está abierta, es responsabilidad de cada uno pasar a reportarse. Antes se comentaba y antes se decía, es obligación del taxista. Entiéndanlo compañero, no somos unos niños, es la seguridad y la seguridad tuya es para la seguridad de tu familia, es tu responsabilidad amigo, pasar y reportarte a la caseta. Ayer tuvimos una prueba más, como hemos tenido muchas, de que qué ha pasado con estos compañeros que no se reportan, pues son los que mayormente han salido afectados con estas consecuencias, con estas delincuencias que contamos hoy en día en el municipio. Dijo que la desidia de algunos operadores genera que su vida corra peligro, tal y como sucedió con este hecho violento al que fue víctima el operador de la unidad 757. Por lo tanto, exhortó por enésima ocasión a los operadores que abandonan la ciudad a reportarse en la caseta para que en dado caso de que ocurra un hecho delictivo, el tiempo de respuesta sea menor.